Yo estuve muy enamorado una vez Y esa historia me partió el corazón La seguís viendo, la viste ahora, no sé ¿Qué pasó? Se murió ¡Volvimos para, bolivisa! El amor es un vínculo fuerte Cursi, pero real ¡Payacito, volviste con la plata! ¡Sí! Vamos a tener que quebrarlos, si no Fuimos ¡Volvieron! ¡No, no paramos! Va a ser fácil quebrarlos ¿Y ustedes volvieron a ser amigos? ¿No es como todo? ¿Se soluciona? Vamos a tener que matar a uno de ellos Para debilitar al resto ¿Y cuál va a ser la víctima? Van a estar tan frágiles, tan débiles Que no va a haber reloj que los proteja ¡Vale! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Vale! ¿Qué pasa, bolita? ¿Me asustás? ¡Tacho! ¡No! ¡Vale! ¡Anda, andá! ¡Anda, andá! ¿Qué pasa? ¡Lleva a alguien! ¡Me estoy borrando! Trata de entender la... O sea... Para, 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 para... ¿Qué te pasa, Nico? Estás dando un montón de vueltas Te estás poniendo raro No, sí, sí, sí Estoy tartamudeando Cuando me pongo nervioso Tartamudeo, pero... ¿Qué por eso, dale? ¿Qué pasa? Malvina pasa, eso pasa ¿Malvina qué? Que no llama, no llama No sé cómo le fuera el enano ¿Qué más qué? ¿Malvina qué más? Es... No... ¿Cómo? ¿Vos no le has tenido una, Nico? ¡No! Te conozco, dale, ¿qué hiciste? Malvina Mal... Que Malvina está llamando Malvina está llamando Mal... Oh, por fin, Malvina llamó ¡Hola! ¡Tranquino! ¡Ya que pasó al final! ¡Vamos, todo el video, vamos! Pásame con el enano ya, pásamelo Sí, no, no te puedo pasar ahora Porque están en quirófano No, buenísimo, escucha ¿Qué? ¿Cómo en el quirófano? ¿Qué le pasó? Nada, nada, tranquilo Quise decir Enfermería en vez de quirófano Viste que suena igual Es todo igual acá Malvina Malvina, por Dios Decime que está todo bien Que se siente bien ¿Está todo bien ahí? Nada, nada En el último try Fue a hacer un tackle el gordi Se ve que se fue, mamo ¿Le contaste a Sky? Te está escuchando Así que cuidado, despacito ¿Qué cosa le tienes que hablar? Lo de Sheka, lo de Sheka ¿Te está escuchando? ¿Es eso lo de Sheka? Robiño ¿Ah? Robiño No seas celoso No seas celoso Tranquilo, confío en mí De verdad yo no estoy a fallar, gordi Fallar, ¿cómo? No No va a fallar la comunicación Porque se está escuchando a Bárbaro Porque el altillo tiene buena señal Quédate tranquila, ¿sabés? Jefecito Jefecito Tachito Le dispararon a Tachito ¿Cómo? Hola, hola Hola, Sao Acá, porción Para, para, para Para, para, para ¿Qué vas a hacer? ¿Qué lo vas a hacer? Yo confío en vos Pero pensá por qué vas a hacer Traenle vos aquí Por favor, traenle vos aquí Ahí está, ahí está Le botiquí Ah, presiona Va a tener presionado Acá, cielo Ahí está Puedes ir a la cabeza Aguantá, Tacho, aguantá, carajo, aguantá, Tacho. ¡Aaah! Ay, mi amor. Ten que, ten que ir a dejar vivo en tu casa. Por favor, no hables, vacía profundo, por favor. ¿Qué fue lo que pasó? Nada, yo tuve una visión y salí a correr después y Tacho se cruzó y le dieron el balazo. Andá a vernos. Voy a vernos, no se enteren de nada, andá a vernos. Basta bien, no se preocupen porque no tienen ninguna tele a comprometida. Basta bien, no se preocupen. Luca, ¿vos sabes dónde encontrarás a gente? A mí, Montesio. Nicolás, no hagas ninguna vez. Es un bote de Tacho. No quiero. ¿Una súper chocolatada Bedoya? ¿No la prefieren? ¿Qué? ¿Tiene gusto harto? Sabemos que algo pasó. Hablá. ¿Para qué es este piquete infantil, eh? ¿Van a hablar? Sí, sí, pero antes, ¿anímanos para unas pulseras? Dale. ¿Vos ves cara de tarado? Tengo coeficiente en teleptal 200. Pero si quería con la mano, no con el bocho. Vení, vení. Vení, vení. Vení. Va. ¡Dale! 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 ¡Dale, habla! ¿Qué pasa? Te fue la rancha. La río está al lado. ¡No! ¡Dale que perdés, eh! ¡No! ¡Ja, ja, ja! A mí la verdad. ¿No me ofrecí una chocolatada? Tiago. A ver. Tiago, sí. Simonito le gana la carrera a Simon. Él se viene a rimar con nosotros y vos te quedás afuera. ¡Eh! Coeficiente intelectual 200. Por favor. Así que te arreglaste con Simón. Sí. Sí. Le vamos a esperar. Esas, por así decir. ¿Qué te pasa, amor? No, nada. No doy más. Te juro que no doy más, Tiago. ¿Por qué no hablas con Simón, hermano? Él se creció cualquiera de esa, en una película. Vos sabés que... No, no es por eso. Por todo lo que nos está pasando. Lo de Tacho que... Esos tipos casi nos matan. A vos que te lima en la cabeza. A nosotros que nos implantan, nos maltratan, nos vigilan. Te juro que no soporto más. No lo soporto más. Yo... Yo me puedo bancar cualquier cosa. Te juro, hasta que... Hasta que me rompan el corazón. Pero esto no. Te juro que esto no lo soporto. No soporto ese portal. No soporto el reloj. No soporto la llave. No soporto más nada. Me cansé. Te juro que no soporto más nada. Tranquila. Va a estar todo bien, en serio. Te lo prometo. Te dije 20 veces que no te metas con mi familia. Seguís insistiendo, te voy a matar. ¿Para qué me trajo o qué? Me traigo el Tacho con una herida de bala. ¿Qué tenés en la cabeza? ¿Entonces a quién le quisiste disparar? Hablá. ¡Hablá! Yo te puedo hacer una propuesta para que esto no termine mal. Por lo menos para ustedes. Vos terminamos mal, ¿sabías? Te voy a matar. Te metes con mi familia y te juro por Dios que te mato. Te mato. Vamos, Luca. Igual no sé cuánto irá a durar esto de la búsqueda del tesoro. Los chicos son inteligentes. Si Chris tiene el coeficiente de 200, el mono tiene mínimo 200. Y vos, cuando tenés 20, después de chiquito nunca encontrarás el tesoro. Bueno, ¿por qué te pensás que va a terapia? Está mejor. Si quieren, pueden ir a ver. Bien. Vamos. No, vayan de a poquito, pues, para no molestarlo, pues. Sí. ¿Por qué? Vamos. Vamos. Sí, vamos. ¿Está bien? Sí. Sí, sí, sí. De mejor. Gracias. Eh, bueno. Si Tachito ya está fuera de peligro, los mando. ¿Vamos al concurso? Ojo, yo estoy preocupadísimo por la salud de Tachinche, pero, bueno, si él ya está bien, está con sus seres queridos, nosotros vamos, hasta podemos cantar en memoria de él. Digo, por la salud de él. Bueno, chicos, al principio éramos cuatro, así que, ¿y vos, Simon, qué decís? Sí. Anda. Anda, rompela, yo voy a estar bien. No, no, no. Está adivinado. Bueno, yo hablo con producción, explico todo. No se preocupe. Anda, dale. No, no, no. Bueno, está bien, pero no digas nada de lo del tiro. No. Si les pueden cambiar de día, está todo bien, y si no... Sí, orden, no hay problema. Eh, bueno, mándenle saludos, ¿sí? Sí. Vamos a tardar. Vamos. Ya. Vale. 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 El tiro era para vos. Lo vi en mi visión. Te quisieron matar a vos. ¿Y? ¿Estoy bien? ¿Marina? No, nada. Compramos los remedios. Eh, profe, ¿sigo a la final de la Copa Coca-Cola? No, Sheka. Bueno, pero me infiltro. No, no, Sheka, aunque pudiera jugar infiltrado, no te dejaría. No, pero... Mirá, escuchame una cosa. Vos me tapaste la boca. Si estamos en la final, es gracias a vos. A que jugaste en equipo, a que pusiste garra, corazón, compañero. Pero es la final, profe, es la final. No puede ser, no es justo, profe. Yo, yo di todo, no puede ser. No, no es justo. Pero es así. Mirá, ¿sabés cuántas veces yo me hice esa pregunta? Pero ¿sabés qué? No hay respuesta. Las cosas pasan. Yo me pongo mal por una final y me pongo a pensar en lo tuyo. Igual ser huérfano no es muy fácil. Pero lo tuyo no me lo imagino. ¿Cómo se le hizo a un padre que pierda a su hijo? No, no tiene nombre. Existe la palabra viudo, existe la palabra huérfano, pero para un padre que perdió un hijo, no hay nombre, Chica. Y hace mucho que, que, hace mucho que murió. ¿Quién dijo que murió? ¿Cómo no? ¿No dijiste que para esto un hijo? Sí, pero no murió. Lo robaron. ¿Qué estás haciendo? ¿En carácter de qué? Preguntás. ¿Como uno de ellos o como uno de nosotros? ¿A quién quiere matar, Franca? A Valeria. ¿Por qué ella? Ya sabés por qué. Necesito esa casa desintegrada. Ahora, si querés proteger por lo menos la vida de tus amigos, te voy a dejar hacerlo. Mira, mira qué justa que soy, qué buena. Si me ayudas a quebrarlos, a lo mejor no hay necesidad de matar a nadie. ¿Qué decís? ¡Nueva ronda en la bestia! Hoy con ustedes, los integrantes de Man. Bueno, contaron bien, contaron bien, son cuatro. Chicos, ¿qué pasó? Eh, no, eh, Valeria. Valeria está un poquito mal de la garganta y tuvo que ir al médico, pero no se preocupen. Sí, pero ya va a estar con nosotros en la próxima ronda, ¿eh? Porque vamos a pasar a la próxima ronda. Eso es tenerse fe y ahora sí lo vamos a escuchar. Todos nos preparamos en casa. ¿Están listos? Con ustedes... ¡Man! Mirá, mirá los manos. Ahí, ¿eh? Bien, ¿no? De haber matado, ¿eh? Total, que vamos a fuerte. Ahí está, ahí está. Eso es lo importante, ¿no? El concurso y el tiro que te pegaron. Dejate de joder con esa banda. Basta, ya está. Jasmín tuvo una visión. Sí. Como las otras, Nico. Yo vi lo que pasaba. Y el tiro no era para Tacho. Era para Valeria. Nos quieren volver locos. Asustarnos, nos quieren ver mal, chicos. Es así. Como sea, chicos, hay que tratar de no meternos en su juego. Yo sé que es difícil, pero bueno. Te la van a matar, Silvio. Ya estoy adentro. Estamos todos adentro, Tacho. Es difícil la situación porque uno no quiere vivir complicado y encerrado en esta casa. Tenemos que hacer nuestras vidas. Pero es así, es la que nos toca, ¿sí? Igual acá hay algo que está claro. Si ellos están haciendo todo esto es porque la sartén por el mango la tenemos nosotros. Sí, igual no le vamos a dar el gusto. Yo sé que estamos protegidos. O con las visiones de Jamin o con alguna energía rara hay cosas que nos están guiando para que estemos bien. Así que estemos juntos porque estamos bien. Estamos protegidos, ¿sí? Sí. Nico tiene razón. Gracias, Silvio, por la ayuda. Mercé, tu mujer está presa, ¿no? ¿Te puedo preguntar por qué? Ahora vos ganás por cansancio, ¿no? Nada. Estaba tras la banda que había robado nuestro hijo. Allá por Tahuada le hicieron una cama y por eso está presa. ¿Satisfecho ahora? No. ¿Qué? ¿Cómo se llamaba tu hijo? León. A mí me, a mí, a mí me robaron de epi en Tahuada. Después yo soñé con una mujer que se, que se llamaba Mercedes, que me cantaba el feliz cumpleaños. Y yo hasta ahí no viví sin nombre, pero en ese sueño la, esta mujer en ese sueño me decía León. Bueno, chicos, yo la verdad que no estoy de acuerdo mucho con la decisión de mi colega, así que para mí es... Bueno, 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 chicos, a pesar de ser cuatro, la rompieron. ¿Tienen algo para decir? Sí, sí, Cris. Bueno, yo sé que pasaste un muy mal momento, que te robaron. Así que bueno, nada, ¿sabes qué? Estoy con vos a muerte y te banco. Y a los teenagers, que ustedes chicos siempre se alegran por las alegrías ajenas. Fuerza, fuerza y ya va a venir otra oportunidad, ¿eh? Sí. ¡Ese fue Nachito! Bueno, hablando de los teenagers, tengo que decir que parece que no se presentan, así que quedan a juego. Pero no, 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 pueden pasar a otro día, ¿no? Simon, son las reglas, gordita. Claro. Él es tan divino, tan buen tipo, chicos, un sérico, como todos los de la banda, ¿no? Los de Amán. Así que, nada, en realidad nosotros quisiéramos que los teenagers participen, pero... Pero bueno, pero bueno, es una lástima que los teens queden afuera. Sí. Afuera nada. Bueno, 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 bueno. Vale, vos no estabas enferma. Vale, no estabas enferma. Yo voy a explicarte lo que está pasando cuando dejemos, digamos, ¿estamos al aire ahora? Estamos al aire. Bueno, aprovecho. Tengo un poco de experiencia en televisión. ¿Estás con esta, no? ¿Estás con esta? ¿Me estás tomando con esta? ¿Qué tal? Soy Nicolás Bauer, seguramente me conocés de muchas revistas, muchos diarios. Bueno, niño prodigio, bandana, llegué a la final, pero como era para mujeres, me fue una afuera, tú y mambrú. Bueno, ya está. Él es el tutor para cerrar, ¿no? Él es yo. ¿Estás con esta? ¿Estás con esta? Sí, ya está. Sí. Ella, cielo, ella, cielo. Ya hace un momento. ¿Yo? Hola, yo soy la tutora de los chicos. Ex-novia mía, estamos igual. Bueno, un saludo para todo mi pueblo. Sí. Los quiero mucho. Chicos, por favor, chicos, por favor. Aparte, no sé si... ¿Estás con esta? Basta. Ah, tú no sé si se acuerda. Yo le quiero decir algo a Cristina, Cristina, querida. Cristina, ¿qué haces? Hola, ¿te acordás que estuvimos juntas en el afando? Te lo juro por esta, ¿eh? Por esta gente que está acá en su casa. Aprovecho para mandar un beso. Te juro, ¿no te acordás? No saben cómo le temblaban las patas, chicos. Tenía los pelos, el izado estaba... Me acuerdo, pero igual me encantaría que aclares que me robaron, ¿no? No, claro, no. Eso no queda raro y la gente, el público... No, sí, escúchame, con lo conchita que somos no vas a robar vos. No te preocupes, está bien. La cortamos. Vamos. ¿Están con esta? ¿Están con esta ahora? Bueno, me están tomando con la otra. Bueno, acomodámenlo, este... ¿Hola? Anda por ahí, anda por ahí. Ah, está con esta. Bueno, como sea, esto... Esto es La Bestia Pop en vivo. Y ahora van a cantar con ustedes... ¡Inishal! ¡Inishal! A ver si puede, a ver si algo por más. A ver qué pasa, a ver qué siente, si se animará. A ver si puede, a ver si algo por más. A ver qué pasa, a ver qué siente, si se animará. En un lunes deslizó por tu cuerpo, tan bonita y caprichosa, en mi base yo te sueño. Y piensas en tenerme, me perdiste, ya no vuelvo a vivir. ¿Qué es una broma, Sheka? No me jodas, no me jodas. No, no, ni ahí, en serio. Yo di con una mujer que, bueno, yo me iba a encontrar, pero no sé por qué se la llevaron presa. Por chorra de bebé, dijeron. Pero, ¿vos no tenés una foto de tu germa? Es ella, es ella, llámala, llámala por favor, llámala. No, Sheka, vos no podés ser mi hijo. Vos tenés 13 años, mi hijo tendría 14, no podés. Yo no sé muy bien en la fecha en la que nací. Concho me encontró en tabogada a los dos años y yo puse esa fecha para mi cumpleaños, pero no sé muy bien, por favor, llámala. Basta, Sheka, de verdad que no puede ser esto, de verdad. Por favor, te lo pido, llámala. Todo cierra, por favor, llámala. Sheka, vos no podés ser mi hijo. De Mercedes, por favor, llámala. No podés ser mi hijo, ¿está bien? ¿Por qué no puedo ser tu hijo? Mi hijo nació con... con un problemita de crecimiento. Tenía las piernas muy débiles. No podía caminar. Si es cierto todo lo que vos me decís... hay mucha casualidad, ¿entendés? Pero es un error. La verdad, Sheka, es un error. Ahora vino el jurado de nosotros. Parece que por allá no andamos muy bien. Sí, no, no está muy bien, Tacho. Es un divino el payasito. Tiago, no, te quería decir que... era una lástima que te lo pierdas como a mí. Vamos. Aparece, no, 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 estoy de acuerdo. ¿Cuántos dos ves, Tacho? Por favor, ¿cuántos dos ves? Cuatro, cuatro. Perfecto, bueno, está bien. ¿Te sentís bien? Sí, sí, no, estoy herido, Nico. Igual con un par de mimitos de la gitana. No, no, todo el tiempo pensando en eso, Tacho. Paremos un poco, de verdad. Te voy a llevar a un lugar, tenés un problema. No, no tengo. Por Dios, sos importante para la banda. Si no te sentís bien, me decís ahora, llamo a una muleta y te revisen. No, quiero... Me quiero que... No, Nico está bien, perdió mucha sangre. Por eso está así débil, pero está bien. Igual es una locura lo que estamos haciendo. No, estamos conscientes, pero está bien. Si es una locura, no lo hagamos más. ¿Y saben algo? Igual yo creo que estamos bien. Sí, estamos bien. Para mí les tendrían que avisar que Tachito bailó heridos. No, 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 yo no quiero dar lástima, en serio. No, no, está bien que no dé lástima. Más yo pegué mucha onda con Cristina. A ella le robé el relicario. Sí, no, pero en serio, mucha onda. A ver. Hola, Cris. Cris. Bueno, y espero que lo tengan en cuenta para el voto, ¿sí? Gracias. ¿Entres al aire? Vamos. ¿Cómo? Vamos, vamos. ¿Cuánto? Vamos. Pero, señorita, pero cuál es la zona de esta hora, ¿no? Ay, que me lo saque. Sí, perdón. Estamos bien. Lo que es final de esta edición de La Bestia Pop. Acabamos de escuchar a Teenagers. Ahora vamos a escuchar la devolución del jurado. Sebastián. Hola, chicos, buenas tardes. Hola. Desde mi opinión, faltó ensamble. Tacho faltó, chicos. O sea, no vino. Bueno, bueno. Les quiero decir algo. Un grupo funciona como una máquina, ¿ok? Cuando una parte de esta máquina falta, la máquina se resiste. A esta altura, esto ya lo tienen que tener claro, ¿ok? Está bien. Devoto. Todo está dicho. Virginia, ¿qué tenés para decir? Yo la voy a hacer más corta, chicos. A mí me pagan para sentir y es muy simple. A mí me llegó. Por lo tanto... Ahora sí vamos a escuchar la opinión de Cristina. Sí. ¿Qué tal, chicos? ¡Basta con la trompeta! ¡Basta! Me habían dicho, por favor, que le iban a terminar. ¿Producción? Bueno. Chicos, nos toca, lamentablemente, estar en, bueno, situaciones extremas. Primero un robo. Y ahora, en esta oportunidad, que, bueno, es una situación difícil porque es un duelo. Y aparentemente soy la que decide si pasan o no. Por eso lo va a decidir después de la pausa. ¡Nos vemos! ¡Basta! ¡Uy! Y ahora te mandan un corte de once minutos. Esta Cristina llega a bochar a mis chiquititos. Yo le arranco las crines de un rebencazo. Diría mi prima, Tinitis, ¿no? ¡Tarada, vos sos, Tinitis! ¡Chicos, yo le toco la leche! Permiso, tío. ¿Y los mocosos? Estaban jugando a la búsqueda del tesoro. Elena, levando. ¿Puedo? Obvio. Te acompaño. Fue de Franca. ¿Eh? La del tiro. Era para Vale, no era para Tacho. Quieren debilitarnos, Dostina. Fui a hablar con ella. Me hice una propuesta. ¿Qué? Colaboro con ellos para desintegrar esta casa. O ellos van a matar a Ali. ¿Y a quién alguien va a matar? A los que no necesito. ¿Y a quiénes lo necesitan? Ellos son Vale, Tefi, Aleli y Luz. No prolonguemos más la agonía. Los Teen Angels se quedan o pasan. El jurado tiene el veredicto, más bien Cristina. Bueno, chicos, yo la verdad es que los vi en cualquier lado, no sé qué les pasó, estaban desconcentrados, hubo un montón de errores en la coreografía. No sé, me parece que estamos en una etapa que no puede pasar esto, porque es muy avanzada y la verdad que yo vi un show para una fiesta de 15 y no para lo que estamos juzgando acá. Así que, no puedo, chicos, no puedo pasar esto. Bueno, esto es así. Chicos, ¿tienen algo para decirle al jurado? Sí. Yo... Yo voy a decir algo que ellos no dijeron. Tacho está herido. Ah, pará. No, no. Sí, dejáme, Tacho, no, no, dejáme. Mirá, 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 acá, vení y enfocá acá. En esto, a Tacho hoy le pegaron un tiro y él casi se desangra. Así todo vino igual al concurso. Y perdónenme, jurado, pero Tacho estuvo, le puso mucha garra, igual que el resto. Le pusieron el pecho a las balas y no usaron eso para ganar puntos. Parece que estuvieron bien, ¿no? Bueno, jurado, ¿tiene algo para decir? Eh, ya se nos va el programa, así que, chicos, raspando, pero pasen. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Digamos, no es tan urgente, no te pongas así, no, no me afectó tanto igual, pero... Ah, pero haz una cosa, cerrá la boca y ponés las manos en la masa, ¿sí? Sí. Si hicieron, mami, no te agarren con las manos en la masa, vos se va a ir toda la... ¡Pará un poco! ¡Pará un poco! Bueno. No es la forma, no exageren. Además, no es para tanto, Omar. ¿Vos te estás llorando por eso? ¿Por qué estás llorando? ¿Qué te pasa? No, no lloro por eso. Además, quédate tranquila, Tacho ya está mejor, no te preocupes. ¿Cómo, Tacho? Igual, yo creo que necesitas compañía, así que me voy a... No, 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 ¿cómo necesitas compañía? Lejos, lejos, no tan cerca. No, 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 no. Cuidate, no tan cerca, no las puedo manejar, Tachita, que flash. Chaval, ¿qué pasa? Vamos, ¿qué pasa? No, seguro que eso era porque la dejó Simón. Justo que estaban intimando también, estaban reintimando, no sabes si eran... Bueno, gracias, pasa, con esta... Yo también me volví a intimar con Nachito. No, eh, perdón, perdón, cuando están hablando de... Yo no tengo ni una peluca ni uso corpiño, no soy mujer como para compartir esta charla que estamos hablando del fufufá, del... ¿Qué? ¿Qué? ¿Perdón? ¿Ustedes se refieren a que rocarrolearon las dos? No, no. No, 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 no. Ah, Cris, no lo hagas hasta que estés segura. Yo ya te dije, pará, pará. Escuchame una cosa, si él no te comprende porque no te ama, no tenés por qué rocar... Dios, Dios, caridad. Hola. Nico, Nico, encontré a mis viejos. ¿Eh? Bueno, ¿viste a mi profe? Bueno, a la Germudel y a él le robaron un bepi en Tahuada y todo cierra, es él. Y mi vieja es en Mercedes nomás, en serio, la que está en cana. Pero, ¿sé que a vos estás seguro? ¿Qué? Oh, no, no. Shekin está muy ilusionado porque el profe le dijo que él había tenido un hijito que no podía caminar. Y Sheka es chueco, pero ¿de qué? Que no podía caminar. No, 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 en serio, son mis viejos. Nico, por eso es como Messi, que tenía problemas, ¿qué sabés? No, Sheka, Messi tomó hormonas, es... Lo que sea, lo que sea, pero son mis viejos, en serio, me tenés que ayudar. Por favor, llamar a Mercedes, en serio, por favor. Eh, está bien, está bien, yo voy a hablar, pero prométeme que vos... Sí, sí, estoy tranqui, estoy tranqui, sin ilusión. Gracias, Nico. Beso. De Nico, igual cuando yo hablaba de intimar no hablaba de rocanrolear, ¿eh? Ah, qué bueno. Pero si Nachito pide, ¿le doy? ¿Algo más bonito? Y yo no puedo solo, después de lo que pasó, no me puedo arreglar solo. ¿Y qué puedo hacer por vos? Sobramos, creo. Vamos a picar cebolla. ¿Por eso llorabas? Sí, por la cebolla. ¿Segura? Sí, lloraba por la cebolla. Dale, Mar, contame por qué lloras. Por la cebolla lloraba, rama nada más. Bueno. Ah, bueno, bueno, no quiere contarnos, eso es la dura. Igual no estés, Mar. Chicos, hoy con la banda sonaba... Sonaba muy bien, en serio. Es más, fue, fue mágico. No sé, era como que había algo en el aire que se sentía. Entonces se notaba que eran más que una banda. Y eran... Eran amigos. Es más... Eran hermanos. En serio, y eso se nota. Y pega. Y pega mucho. Así que... No lloré mal. Pero yo lloraba por la cebolla igual, Vale también. Chicos, Vale tiene razón con lo que dijo. Hoy cuando estábamos ahí yo sentí algo muy groso. Y les juro que si a ustedes les pasa algo yo me muero. Voy a picar cebolla. Sigan, está bien eso. Está bien. Pintura blanca, si estoy medio pintado. Aprovechen mejor. ¿Aprovechamos de lo hacemos otra vez? No. El bobigoma de Tacho y la gitarra ya... Ya lo hicieron. No me gusta que estés todo el tiempo pensando en eso. Tacho, y menos que toda la casa hable de eso. Bueno, bueno, es un chiste. Lo que pasa es que estoy débil y ponía un poquito de rock and roll. Ah, no, pero yo soy un pastel. O sea, Tachito y la gitana ya concretaron. Y yo meta, chacarera, florcitas, a cambio de nada. No lo puedo creer. ¿No hablás solo, Gauchito? No, estaba practicando para decirte algo. ¿Vos también practicás? ¿Vos practicás para hablar conmigo? No, normalmente no. Pero en este caso tengo miedo que me digas que no. A lo que te voy a decir. Muy bien. Con lo dulce que estuviste ahí yo no te puedo negar nada. Nada. ¿Nada? No. ¿Segura? Sí. Bueno, buenísimo. A ver, ¿cómo te explico? Bueno, yo sé que las chicas del campo, como vos, tienen otras costumbres. Y los chicos de la ciudad, nosotros tenemos... Manejamos otros tiempos a diferencia de ustedes, ¿no? Bueno, ojo, yo no quiero que sientas que te estoy apurando ni que te estoy corriendo. Para nada. Pero bueno, nosotros tenemos que aceptar lo que nos está pasando y me parece que sería conveniente llevar la relación a otro nivel. ¿Sí? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, buenísimo. ¿Vos decís de...? De nada. De nada. No hace falta poner el nombre. ¿Para qué? ¿Para qué? Pero bueno, yo ya hace bastante tiempo que tengo así como muchas ganas de tener una velada con vos. Va a ser en mi casa, obviamente, ¿no? Qué lindo. Va a ser lindísimo. Eso te lo prometo. ¿Lo hacemos? Bueno. Cuando quieras. Sí. Sí, gracias. Bueno, gracias, te amo. Te amo. Bueno, ponete lo que quieras o ponete linda. No sé, venite cómoda. Como quieras. Va a ser... Mágica. Mágica. ¿Sí? La primera cena con mis suegros. ¿Qué me pongo? No. 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 ¿Qué pasa, Akari? Las estoy esperando. Las necesito. ¿Qué pasa? Bueno, resulta que fui a la casa de Nachito a comer. ¿Y tus papis? Ah, traje chorizo en grasa para la picada. Y unos regalitos. ¿Vos decís que le gustará? Sí, ¿no? ¿A quién no le va a gustar? Ya es que, bueno, no le pude envolver los regalitos, pero por ahí, Romero, para mi suegra, que hay más. Y a Loe, para Adolfo, mi sogrín. Haga pelada, ¿no? Que se lo ponga y la hace bien. Le gustará a vos, ¿sí? Sí. A ver, decime, Padilla, ¿vos a qué viniste acá? ¿Por qué te invité yo? A comer con tu papi. No entiendo qué tiene de malo acá. Bueno, paren, les cuento. Después. Eh, sí, claro. Pero pasa que a papá lo llamaron y se tuvo que ir volando a una cena de beneficencia en Becker. Ya elegí todos. Y bueno, no van a poder estar, lamentablemente. Así que, bueno, yo diría, ¿por qué no aprovechamos y en vez de comer una picadita vamos derecho al poste, linda? ¿Qué decís? ¿Lo hacemos? ¡Salí! Era todo mentira. Era todo un engaño, ¿entienden? ¿Y todo para qué era? Para cacundear la zamacueca. Cabriolar la zamacueca. Es un guaso. ¿Seguro estás así por la cebolla? Sí. ¿Crees? ¿Y Luz? Con su amiga, seguro. ¿Qué pasa? ¿Estás celoso? ¿Y vos? ¿Desmond? Eh, toma, come. Come, qué rico el pan, ¿eh? Es riquísimo. ¿Comemos, chicos? Sí. Dale, dale. Mejor, comamos, dale. Sí, 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 Malina. Sí, sí, sí. Está todo bien. ¿Cómo estás, Sheka? ¿Está todo bien? Sí, yo también te extraño. Yo también te quiero, yo que... Escúchame, decime al niño que no se ilusione mucho, digamos. Si vos tampoco te ilusiones mucho con la copa Coca-Cola, me refiero a eso, ¿no? Y, bueno, estén bien y... Escúchame, yo en este momento te tengo que dejar porque estoy saliendo justo la comida de los chicos y estoy como medio ocupada, ¿vale? Bueno, eso. Yo también. No, 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 no. ¿Tenés navidad de Sheka? Sí, 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 sí. Está muy contento porque parece que les dan todo el tiempo gaseosa y que la pasan bien, es una buena copa. Igual está un poco excitado, pero viste como es Malina, que es una mujer fuerte. Es ella, ¿no? Si pensás en todo lo que se bancó, digamos, las idas y venidas de nosotros dos. Qué histéricos fuimos, qué histéricos. Igualmente me parece que tiene claro que lo de Luisa fue un beso y nada más. No, 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 no fue tema de conversación de hablarlo de... Pero cómo que no fue tema de conversación de hablarlo de... Hablemoslo y... ¿Qué le ibas a hablar? Sí, pasa que fueron puertos, fueron aviones... Bueno, pero ¿le está claro? Bueno, ¿vos qué le diste? ¿Le diste que sí que le habías dicho? Qué lindo esto. Está rebueno esto. Ey, ¿está? ¿Está todo bien? Sí, sí, sí. Vamos a dar un beso. No, no. ¿Qué? ¿Dame un beso? No de ninguna manera para la gente. No, mirá cómo come, te hago con la mano. No, 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 no. Uy. ¿Están de novios? Está preguntando. Miren, chicos, este... Yo les cuento. No. No les pusimos un título todavía, pero me parece que es momento que ustedes vayan sabiendo que algo... ¿Qué? Sí, sí, volvimos. Sí, bueno. Ay. No insistas. No tengo nada más para decir. Mercedes, yo... Mercedes, mirame. Yo te estoy preguntando si vos salís con un profesor de gimnasia que se llama Marcelo. Es importante para mí saber ese dato porque... A ver, pero ¿por qué me estás haciendo esto, eh? Yo no te estoy haciendo esto. Hay muchas coincidencias con vos, con Sheka, con él. Quiero saber si es así. Bueno, no es mi culpa. ¿Eh? ¿Eh? Mercedes, ¿hay algo que vos no me puedas decir? Vos ya sabés quién soy. No me molestes más. ¿Eh? 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 Disparar contra un chico? Permiso, cielo. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Me vas a la cabeza? ¿Cómo vas a estar con esta mujer? Evidentemente vos no confiás en mí, si no, no estarías pensando lo que pensás, cielo. No confiás en mí. ¿Sabes qué? No voy a pensar nada. ¿Me vas a explicar? Mirá, ¿qué te voy a explicar? Ya te lo dije, ya te lo dije. Ella supo que me estaba muriendo y se ofreció a ayudarme. ¿Está claro? También estoy consultando por otro problema que tengo. ¿Sabes qué? Tienes demasiados misterios. ¿Sabes qué? Últimamente... Bueno... No te puedo entender. No te puedo entender. Me cuesta creerte. Es sobre Laura. A ver, ¿qué me vas a inventar con Laura? ¿Qué me vas a inventar con Laura? ¿Qué me vas a inventar con la que decime? Sí, murió, ya sé. ¿Y? Franca, Néstor, ¿qué tiene que ver? A Laura la maté yo. Esperá, esperá que te ayudo. Puedo sola, ¿eh? Dejáte a ayudar, Mar. No seas arisca. Así nunca vas a conseguir un novio. A ver, no me jodas, te hago. Bueno, conseguir, no. ¿Qué se dice recuperar? ¿No vas a insistir con Simón? No sé. Voy a buscar un par de cosas. Simón... Simón tiene razón. Ayer cuando estaban jugando... Yo estaba ahí y escuché. No quise, pero... Escuché y... Y es cierto que vos fuiste... Bueno... Vos... Sos mi gran amor. Pero un gran amor que no va. Esperá. ¿Por qué no va, Mar? Iba. ¿Hasta que entró Luca a separarnos o no fue así? Bueno, no, sí, bueno. Pero eso demostró que nuestro amor no era tan fuerte al final. Aparte no fue Luca. Fuimos nosotros que nos lastimamos. Así que es verdad. No tenemos que seguir juntos porque nos lastimamos y metemos a otras personas. Tengo un abrazo. No, ¿para dónde vas? No, no, no tiene que ser así. Vos ahora me tenés que robar, me tenés que insistir. ¿Es así o no? No. No mal, esta vez tengo el abrazo. Nos vimos lastimando y... Si queremos cambiar me parece que tenemos que empezar de cero. Para no repetir los mismos errores. Vos todavía no cortaste con Simón. ¿Qué sé yo? A lo mejor vuelven a lo peor, no. Vamos bien. Yo también te amo como nadie. Bueno, no hiciste. O... Si querés insistir. Fíjate. En esa época me pasaron cosas muy raras. Tuve episodios de... Pérdida de la conciencia, de... Demencia temporal. Fui más tiempo. Y fue así, en ese estado, que maté a Laura. Hasta yo pensé que había sido un accidente. Los peritos concluyeron eso y me exoneraron, pero yo no me lo perdoné nunca. Y este último tiempo, no sé, tuve la sensación todo el tiempo de que me estaba... No sé, por pasar lo mismo. Cuando le contaste lo de Tiago, sentí que se me removía todo eso. Bueno. Y... Franca... ¿Qué tiene que ver acá, Franca? Cuando me mudé... Los encontré acá tirados. Al principio no le di ninguna importancia. Pero después cuando me enteré que acá había funcionado el centro de operaciones, entendí que JC podía ser Juan Cruz. Bien, ¿y qué más? Y que Juan Cruz decía llamarse la voz que me hablaba todo el tiempo. ¿Vos sabés que a Luca le pasó lo mismo para vos? ¿Y sabés qué le dijo Franca? ¿Qué? ¿Qué era su imaginación? Pero si es mi imaginación, me estoy volviendo loco y no quiero. Quiero encontrar a Juan Cruz y necesito que me ayudes. Yo te voy a llevar. No, claro, Paulito. Pero mirá cómo está el estadio, ¿no? Hay que meterle maracanazo a lo loco. Yo estoy re caliente. ¿Cómo puedo tener la pierna así? No puedo ni jugar. La verdad que el profe... El... ¿Dónde se metió, Paulito? Ah, no, no quiero comprar nada. Gracias. ¿Qué? Eh, firme. Ah, vos sé que eres firme mía. Ah, mante, eh. Ay. Ay, esto. Más compañeras abajo que tengo la... Pero tengo la... No, claro, no entiendo. Ahora como bajo. Aténdelo, por favor. Dale. Hola, Marcelo. Soy... Soy el tutor de Sheka. Nicolás, ¿cómo te va? Eh... Mirá, yo te llamé porque... Nada, Sheka me contó tu historia y... Tiene ciertas conciencias con la historia de él, entonces quería hablar con vos. Sí, Nicolás, pero... Sí, Nicolás, pero... Para mí hay un error. Marcelo, yo fui a ver a tu mujer en la cárcel. ¿Qué? Sí, sí. Fui a hablar con ella y como antes me negó todo. Supuestamente ella robaba chicos, pero... No, 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 ella... Ella se infiltró y... Casó por un error. ¿Sabés lo que pasa, Nicolás? Seguramente estamos hablando de mujeres distintas, ¿entendés? Yo creo que no, Marcelo, porque... En esta carta que tengo yo dice que... Si ella hace o dice algo... Se van a meter con Sheka. ¿Con Sheka? Sí, Marcelo, porque... En esta carta también dice que... No hay dudas. Vos y ella son sus padres. Sheka es tu hijo. Ey, eh... ¿Qué es a mano? ¿No suban? ¿Profe, pasó algo? Se acerca la despedida del Gran Rex. Sí, el 6, 7, 13 y 14 de septiembre... No te pierdas la gran fiesta de despedida. Comprá tus entradas en el Gran Rex o llamando al 52377-1200. Invitan Movistar y Petrobras. Prestige. Concepto Urbano. Arrancamos el team del día de hoy cumpliéndole el sueño. Un grupo de fans. Mirá. Hola, hola. Sí, estamos en el hall de entrada del Gran Rex. Con dos grupitos. ¿De dónde son, Sheka? De Pergamino. ¿Están nerviosas? Sí, muy. ¿Y ustedes? ¿Cómo están? De Pergamino. ¿De Pergamino también? Son todas de Pergamino. Vamos a concursar para ver quiénes bajan a los camarines. Bueno. ¿Está bien? No, no. ¿Cuál es el nombre del Meji, el hermano de Tacho? José, José. 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 ¡No! ¿Cómo están? ¡Bien! 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 Esto va a ser un descontrol. Vamos a tener que llevar mucha seguridad abajo. Entonces, cuando termine el show, yo las voy a ir a buscar y vamos a bajar a los camarines que van a poder... ¡Bien! Buenos días, chica, las conozco, perdón. Esta es usted de entrada. Acompáñenme. ¿Qué? Estamos... ¡Bien! Está gritando a ustedes. Bueno, van a ver este show que es increíble Se los aseguro y después vamos a bajar Muy bien por estas dos chicas de pergamino Que van a conocer a sus ídolos ¿Viste a las chicas? Ah no, miren la sorpresa que le dieron a Jaime ¿Están preparadas? ¿Todas están preparadas? Bueno, dale, vamos, vamos yendo ¿Y cómo estuvo el show, chicas? Lloré, lloré todo el show Estamos cerca, chicas, vengan Unas palabras antes de ver a los chicos ¿Quién es el show? ¡Los hemos tirado de la porfirio! ¡Los vamos! Vamos a ver quién aparece, porque esto es así, ¿viste? Estamos con las dos ganadoras, entonces Candela y Julia Bueno, como fueron las ganadoras ya hay un juego especial para ustedes ¿Más? Sí, hay más Tenemos dos vendas Se van a tener que vender los ojos Y van a tener que descubrir a su ídolo No, no, me muero Ay, no, me muero Ay, no, me muero, ay, no, pará ¿Y qué? ¿Yo tengo que adivinar quién es? Sí, él tiene que adivinar quién es Se está acercando de a poco la persona Ay, me muero Así que, bueno No sé ¿Qué va a pasar? Siente algo, no sabe qué dio, pero siente algo No, yo me muero, seguro No, no sé Ay, no, no sé Ay, no, no Ay, no, me muero No, mero, sácamelo, sácamelo Ay, no, 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 no Ay, no, 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 no Ay, no, 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 no ¡No, mero, no, 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 no! Ahí va Ahí va ¿Te aprieta? Que aprieta Va a aparecer otra persona Ustedes tienen que adivinar quién es Él y se adivinan Hay un premio muy especial ¿Cuál es el premio? ¿Y qué premio podemos hacer? Voy a decirme qué premio Si te digo Que le des un pico ¿Qué pasa? ¿Se acerró? Sí, yo Esperante de cámara ¿Qué pasa? Está así No quiero Sí, quiero No quiere, está bien Ahora dice que sí quiere ¿Podrá ser? Sí A ver Música, por favor No quiero Música, pocis, pocis Piquito Piquito ¡Piquito! ¡Piquito! Ay, me amaro Ay, me maro. Ay, me maro. Ahí va, ahí va. Foto, me la agradezco esto. ¿Cómo la pasaron? Bien. ¿Yo? ¿Qué? ¡Mirá! Ay, mi amor, me firma, por favor. Ay, quiere una moto con rama, por favor. Ay, qué se pasa. De verdad, mi no. Hola, bienvenida. No, 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 no. Yo quiero... Whisky, Romeo, Zulus. Aprovechenlo. Devolver esto de fudo a Cis. Ay, qué divina. Lali, sus traídos, las manchas. Gracias. Foto final, chicas. Alguien, a la foto. Quiero llamar a mi mamá. ¡Aguantos, Tienes! Otro sueño cumplido. Seguimos con más Team Angels. Llegamos al final del team del día de hoy. Pero como no podía ser de otra manera, te vamos a mostrar en exclusiva los avances del capítulo de mañana. ¿Qué ha usurado? Pero usted me está cargando, le paté del embrague a usted. ¿Pero qué querés? ¿Un cepo en la boca? ¡Más multa! Solo puede ser que hayamos encontrado a los padres de Sheka. O mejor dicho, Leo. Vos no podés ser un día divino que me presentás como tu novia y al otro que me engañás con una tía gallega. Pero así, sí, porque yo soy así. O sea, ¿te imaginas que con esta onda y esta facha, encima, perfecto? O sea, es una cosa de loco, una tormenta de facha. La señora nos vino a clausurar en el bar. A ver, ¿podemos hablar? ¡Pare! Hablemos como gente civilizada, ¿no? ¿Cuánto querés? Dale, arreglemos esto así. ¿Cuánto querés? Dale, tiramos un número. Interceptista de la bestia, papá, para el team. Dice que tiene que grabar su vida tutorial. O sea, un real can de los team. Y yo tengo una super idea para hacerlos quedar pésimos. ¡Larga la mano, vamos! ¡Largan las piezas! ¡Larga la mano! Si estás distraído, vas a cobrar su vida. Esto no lo va a favorecer mucho, ¿eh? Ah, no. ¡Salimos campeones, profe! ¡Somos campeones! ¡Vamos! ¡Salimos campeones, papá! Esta mocosa me quiso sobornar. ¡No! ¡Sí! ¡No! ¿Por cómo no? Lo que queremos es dialogar con usted de alguna forma. ¿O otra? ¡Clausuradísimo! ¡Esta Esteban! ¡Clausuradísimo! El destino no nos para de decir que... que tenemos que estar juntos. Silo, yo quiero decirte algo. ¿Y me querés decir que es mamá? Yo estoy de novio con Marlina. ¡No!